Hola a todos, y bienvenidos a este nuevo video posterior a Extreme Rules, un pago por evento que nos dejó por consecuencia, el regreso de Bray Wyatt, uno de los personajes más exóticos y queridos por los fanáticos desde hace varios años. El Weidra Big finalmente se hizo presente en la noche del sábado, y nos quedan muchas incertidumbres y teorías por sobre lo que sucedió con el video subido el viernes, y lo que ha sucedido el día de ayer. Una de estas coincidencias que vamos a desarrollar, es el hecho que con la actualización 1.18, quienes hayan visto el video pasado han podido saber que se han filtrado en los archivos del juego, nuevo contenido que va a ser agregado probablemente a mi facción, pero que entre ellos estaba un modelo de Alexa Bliss versión 2020, algo bastante raro dado que ella ya no usaba ese personaje, y parecía ser que se iba a lanzar dentro de poco. El regreso de rotunda a la WWE, comienza a darle un poco de sentido a este agregado posiblemente, mas sumado a que en torno a la serie de curiosidades del juego, hemos visto como se han encontrado varios rasgos y archivos que datan de la existencia del demonio Bray Wyatt antes de la salida del juego. Sin embargo, no quiero explayarme mucho aquí en esta breve introducción, y les plantearé que puede pasar, que había del demonio en el videojuego, y sobre si llegaría a poder regresar en 2cam 22 o 2cam 23. Así que sin más para comenzar, dale pulgar arriba si te gustó el regreso ayer de Bray Wyatt, y te gustaría verlo en el juego, a la par que deja tu suscripción para no perderte nada acerca de la cobertura de 2cam 23 por sobre cuando salga. Sin más, vamos con el video. A pasada noche de Extreme Rules, se ha dado uno de los regresos más importantes de los últimos años, y es que el personaje de Bray Wyatt, acompañado de varios otros personajes que hacen referencia a su amplio repertorio de personalidades, parece haber vuelto a firmar con la WWE después de su despido el pasado agosto de 2021. La decisión de su salida de la compañía ha generado amplio debate en la comunidad de la lucha libre, mas sin embargo, en su momento era la cuestión si llegaría para el videojuego en desarrollo de la empresa, WWE 2cam 22. Esta pregunta quedó en el aire hasta el último minuto que se filtró el roster, donde se confirmó que Wyatt no estaría en el mismo, al igual que sus referencias se limitaron al personaje de Alexa Bliss, quien tenía un modelo con su personaje que acompañaba de Wyatt. Posteriores informes que saldrían luego para marzo de este año, nos dirían que WWE fue la misma que solicitó que eliminaran a Wyatt del videojuego, pese que se tomaron excepciones como Braun Strowman o Kate Lee. Esto también tuvo relación probablemente con el hecho que se había informado el año pasado que la relación entre Vince McMahon y el luchador, no terminó en buenos términos, lo que conllevó a que se eliminara mercancía, al igual que su rápida eliminación en 2cam 22. Sin embargo, con el poco tiempo que los desarrolladores tenían previo a la salida del juego, han dejado varios archivos en el juego que datan de la existencia de varias cosas diferentes a lo largo y amplio. La más importante que se pudo descubrir, es que el videojuego iba a contar con una historia eliminada del modo mi leyenda, que iba a involucrar a Alexa Bliss, Bray Wyatt, Dana Brooke, y el personaje nuestro. Esta historia según los mensajes, iba a ver a Wyatt poseyendo a Dana, con el objetivo de que se una a su culto, al igual que iba a tener alguna que otra cinemática que iba a realizarse en un espacio muy conocido por todos, la casita de las luciérnagas. Este lugar iba a contar con personajes físicos como los muñecos, quienes contaban con gráficas en 3D algunos de ellos, teniendo alguna presencia en esta cinemática su espacio. Pero pese a descubrir grandes hallazgos físicos, también en un momento se lograron encontrar fragmentos en audio sobre Bray Wyatt, realizando parte de los diálogos que iban a formar parte de esta historia destacada, así que a continuación les dejo un clip de un video pasado. Yowee wowee! You did such a great job, my little firefly! Much better than my old friend Alexa Bliss. I tried to work with her, to mold her and bring her into my big, bright and beautiful world. It didn't work out. But that's okay, because now I have you! Hey, maybe you could visit SmackDown and see how my buddy Alexa is doing these days. Check in on her and make sure she's okay! You know, I would never harm a woman. But you could. I need to talk to you about that. You have done so much for me. And you know what they say. If you love something so much that you want to squeeze it until it dies, do it. If you have to. But try to let it go. I'll recruit more followers while you go spread our message as you see fit. Fly free, little firefly! I'm so proud of you! Con todo lo oído, no deja mucho a la imaginación, y deja exhibido el hecho que 2K tenía fuertes intenciones de incluir al demonio en el videojuego, además de tener muchas ideas para la inclusión de este. Sin embargo, como todos saben, finalmente fue eliminado, no dejando muchos rastros en el videojuego final. Pero ahora nos encontramos con la problemática en donde este ha regresado a la empresa, y como es de conciencia de quienes hayan visto mis últimos videos, 2K tiene intenciones de seguir dando soporte a 2K22 mediante el modo Mi Facción, con nuevos modelos exclusivos con el objetivo de hacer que los jugadores compren monedas para desbloquearlos. El desarrollo de 2K23 debe haber iniciado desde su anuncio en la última reunión de socios comerciales de Teictu, pautado para tener salida en marzo del 2023. No se ha confirmado nada de nada con respecto a modos, luchadores, arenas, ni siquiera el logo del juego por más que sea obvio, lo cual genera incertidumbre hasta que punto se hará el corte de luchadores de cara al otro videojuego de la serie que va a suplantar al actual 2K22. Por eso aquí entra el tema del video, ¿podría Bray Wyatt ser añadido a 2K22? Bueno, sabiendo que varias cosas que se van a hacer para 2K23 probablemente acabarán siendo diferentes a las de 2K22, hace muy inviable que varias cosas como la casa de las luciérnagas, o la historia en cuestión del modo Mi Leyenda, vayan a ser trasladados a 2K23. Al mismo tiempo, es super seguro que Wyatt tenga su modelo terminado, al menos en su versión del demonio, con nulos cambios probablemente de su modelo del 2K20. A diferencia de otros casos como el de Cody Rhodes, este si ya tiene escaneado un modelo, al igual que tiene varias cosas que inicialmente iban a ser incluidas para el videojuego, lo cual se supone que bajo el permiso de la actual gestión Magman en la compañía, podría permitir que regrese al título de 2K más reciente. Sin embargo, ya se ha visto últimamente como 2K ha estado subiendo modelos nuevos, tanto sobre luchadores de los 2000, como de luchadores actuales, trabajando en diseños de mallas o nuevos modelos como el de Randy Orton, agregando características actuales que podrían estar tranquilamente en 2K23. El caso particular de Alexa Bliss en mi caso, ya me parecía extraño que se haya agregado al juego si buscaban deshacerse de todo lo relacionado a su personaje con el demonio, justificándose ahora si su próxima salida a través de un plan de marketing que podría tener a 2K consciente de todo esto. El añadir al demonio Bray Wyatt y su historia en 2K22 debería ser la guinda en el pastel, aprovechando el hecho que si no se añade próximamente, acabar haciéndolos media, o hasta eliminándose para lo que va a ser 2K23, un juego ya en desarrollo que no sabemos si incluirá a todos los nuevos talentos que han regresado a la empresa con el cambio de gestión. Habrá que esperar para saber si 2K tiene ganas al menos de agregarle como muchos otros modelos de mi facción, aunque lógicamente debería ser añadido con el pase de temporada, lo cual dejaría a ambas partes como consumidores y desarrolladora beneficiados de este trato. 2K a comparación de otros regresos a la compañía no se ha pronunciado, por lo que habrá que esperar por sobreinformación de si llegará para 2K23, o se lo añadirá a lo último de 2K22 aprovechando el software ya trabajado para el mismo. Si bien 2K22 ya se siente completo con todo lo añadido a lo largo y ancho de su trayectoria, hay que dar gracias a los creadores de la comunidad que constantemente liberan los modelos que salen para el modo mi facción, y llegado el caso que el modelo de Wyatt se añada en una nueva actualización, será a través de ellos que nos enteraremos. Si no han visto el video del viernes con todos los nuevos modelos filtrados y posibles descargar desde las creaciones de la comunidad, en el comentario fijado tendrás el link para ir a verlo. Por mientras, seguimos trabajando para realizar contenido, y me ayudaría tu like o suscripción para lograr seguir creciendo. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo, en un próximo video. ¡Gracias!